Hola chicos y bienvenidos, después de bastante tiempo en nuestros viernes de acción os traigo otra vez más War Thunder y lo vamos a hacer de vuelta con Ground Forces, ya sé que desde hace muchísimo tiempo ya que no os traigo batallas aéreas en War Thunder pero es que bien es verdad que en toda navidad las actualizaciones de estos, de los desarrolladores de War Thunder han sido especialmente o han prestado muchísimo más atención a la sección de tierra de este, es decir a Ground Forces. Y una de sus mayores actualizaciones, de sus mayores novedades que he de mencionar desde ya es la oportunidad por fin de probar en vivo y en directo la nación estadounidense en las batallas de tierra y es que sí, por fin ya tenemos una rama gigantesca de desarrollo de tanques americanos con las que participar en batallas de tierra, con las que ya eran protagonistas como la nación alemana y la nación comunista, los rusos. Así que yendo al grano, por qué no, os voy a traer casualmente una batalla con esta nación estadounidense en uno de los mapas que también ha sido novedad de todas estas actualizaciones, ha habido unos cuantos nuevos mapas ya incluidos y este es uno de los que probablemente más me ha llamado la atención. Y lo vamos a hacer eso sí de una manera bastante especial y es que como veis no estoy jugando en vivo y en directo, lo que estamos haciendo es ver la repetición de una de las batallas más interesantes o con mejor marca en toda la primera fase, en todo el tier 1 de las que haya participado ya con Estados Unidos. Estamos además en ese mapa, en uno de esos mapas que quería mencionaros como es el White Rock Fortress que no es sino un fuerte medieval gigantesco que además por su forma, si la veríamos desde cualquier plano al puro estilo Google Earth o Google Maps, os haríais la idea de que se parece muchísimo a una especie de pentágono medieval debido a justamente eso, su forma simétrica que tiene la forma de un pentágono. Así que dejándonos de tonterías, como veis un mapa bastante curioso lleno de ruinas, por qué no decirlo, un mapa que más nos recuerda a las cruzadas que a la segunda guerra mundial donde hay bastantes escondrijos y la verdad un mapa muy pero que muy extenso donde nos podemos encontrar tanques en cualquier sitio y a menudo esconderse no será tan fácil si no nos movemos rápidamente por todas esas llanuras o esplanadas que estáis viendo frente a nosotros. En este caso tenemos unas cuantas banderas a pesar de que no nos preocupamos por ellas y ya de paso estáis viendo como he dicho el motor de repeticiones que creo que hacía muchísimo, no sé si os lo he traído solamente una vez en una batalla aérea, quizá lo utilice más a menudo para traeros batallas emocionantes y así yo poder comentarlas de manera más práctica, centrándome más en lo que digo y menos en lo que estoy jugando ya que ya lo he jugado efectivamente. Así que mientras veis que le estamos dando casualmente a otro M2 como el que llevamos nosotros, el M2 al que yo llamo cornudo porque me hace muchísima gracia su estética debido a esas dos ametralladoras que le han puesto en la parte de arriba, en la torreta, no tengo ni idea de qué utilidad tienen esas dos ametralladoras ahí pero yo creo que lo único que querían era echarse unas risas. Ahí estáis viendo a otro de nuestros enemigos, el M3, en este caso Stuart, un tanque muy pero que muy conocido, muy ligero también, uno de los primeros de toda la bandera americana y ya de paso por qué no os voy a limpiar un poquito la interfaz porque por suerte en todo este motor o toda esta interfaz de repeticiones podemos personalizar un poquito la interfaz a nuestro gusto así como elegir la velocidad, las cámaras también con las que jugamos y también, por qué no decirlo, podemos ir mirando cómo han jugado nuestros compañeros. No sólo podemos ver lo que nosotros hicimos sino que también podemos saltar en plena batalla a la cámara de cualquiera de nuestros compañeros o incluso enemigos para saber por qué lo hacían tan bien o para reírnos de sus partidas, por qué no. Así que yendo ahora al grano y hablando en estos minutos que nos restan de vídeo me gustaría hablar de eso, de la mayor protagonista como ha sido la nación estadounidense. Estáis viendo en este caso uno de los tanques medios que probablemente más me interesan de todo el Tier 1 porque tenemos un par de ellos para ser más exactos. Tenemos por un lado este M2 y tenemos su desarrollo o su versión avanzada que no era sino el M3 Lee que seguramente conozcáis. Mientras estáis viendo cómo le damos al más ligero de todos, a ese Stuart que se procuraba esconder después de esa llanura esa especie de montaña que tenía que no era sino un suicidio para todos los que se animaban a pasar más allá de ella y yo pues bueno, sencillamente esperaba que alguien justamente haría eso. Veis un montonazo de Stuarts, muchísima gente animándose a probar estos tanques americanos ahora una comunidad que pues evidentemente ahora se vuelca sobre esos tanques dejando a un lado otros tantos alemanes o rusos como ya hemos visto con anterioridad y que sepáis que a pesar de que no veis el daño que hacemos con nuestros tanques podéis estar atentos a esta parte de aquí que os indico con el ratón que nos indica efectivamente pues nuestros puntos y evidentemente lo que estamos consiguiendo. Es decir, ahora nos acaban de decir que nos hemos hecho con un tanque que no era sino ese Stuart. Así que si no sabéis lo que estamos consiguiendo, fijaros aquí que cuando este número sume 1, en este caso una cifra significará que nos hemos hecho con el tanque que evidentemente estamos atacando. Y dejando a un lado eso, pues como veis un tanque medio que efectivamente es medio, es decir, es de un tamaño bastante, bastante superior al de muchos tanques que ya hayamos visto y eso hace que en este caso tanto el M2 como el M3 Lee, su versión más desarrollada o más mejorada, pues sean un blanco realmente llamativo. Eso hace que los tanques americanos ahora mismo no me estén gustando nada, mientras veíamos como un avión parecía intentar hacerse con nosotros y la verdad es que no me gusta nada porque no solo somos un blanco realmente llamativo, realmente grande, fácil de alcanzar sino que además de eso, la verdad es que la potencia de fuego de estos americanos no es que sea gran cosa. Cuando hablamos del M2, la verdad es que está a la altura de lo que podemos requerirle a un tanque medio de Tier 1 con su valoración, una valoración que no es la más avanzada en este Tier 1 pero que gracias a un blindaje bastante, bastante superior al de otros tanques medios de su categoría pues la verdad es que puede hacer que aguantemos bastante y poco a poco, como veis, nos vamos haciendo con unos cuantos tanques, especialmente si hablamos de tanques ligeros con esta torreta de un milimetraje que no es gran cosa pero que es suficiente como para hacerles frente. El problema es que, por desgracia, su versión más desarrollada como es el M3 Lee es, bueno, digamos que es todo lo contrario a este M2. ¿Por qué? Porque si tiene una mejor valoración es porque tiene un gigantesco cañón antitanque en la parte frontal. ¿Y cuál es la conclusión? Sí, efectivamente, que tenemos dos cañones en total a nuestra disposición. El problema es que no tenemos control total sobre ellos. Tenemos un control total sobre la torreta, tal y como estáis viendo en este M2 pero luego tenemos una especie de cañón gigantesco frontal antitanque cuya movilidad es realmente nula y que hace que no podamos hacer frente a nadie porque no podemos apuntarle. El cañón apunta frontalmente más o menos allá donde estemos apuntando cuando sea frente a nosotros y lanza una bala que va pues allá donde quiere, sinceramente. Lo que lo hace realmente estúpido y lo que hace que toda esa valoración positiva de tener un par de cañones, algo que debería ser una ventaja gigantesca pues sea realmente difícil de poner en práctica, al menos por lo que he hecho hasta ahora. Por lo que sinceramente aborrezco ese M3 Lee y no quiero siquiera traeroslo porque hace que esa valoración más positiva, aparentemente positiva nos enfrente a tanques mucho más superiores como podría ser ya el protagonista gran protagonista de la segunda guerra como es el M4 en sus diferentes versiones del Sherman americano que espero poder traeros cuanto antes, la verdad porque tengo muchísimas ganas de traeros a uno de los mayores protagonistas de esa segunda guerra mundial y cuanto a la nación estadounidense mientras veis como nosotros estábamos limpiando todas esas colinas ya llevábamos 6 tanques en nuestro poder, tanques ligeros habíamos visto el alemán, veíamos otro Stuart intentando zafarse un Stuart que la verdad es un tanque muy pero que muy veloz quiero enseñaroslo al final de este vídeo cuando nos destruyan lo vais a poder ver por encima un tanque muy ágil con el que podemos hacer verdaderos shows de derrapes algo que, bueno, pensándolo bien tampoco viene a cuento pero es divertido y con el que, bueno, no vamos a hacer mucho daño pero sí que podremos hacer frente a otros tanques ligeros de las restantes naciones un tanque bastante gracioso, pequeñín, eso sí un blanco bastante más difícil de alcanzar que otros tantos como estos que estábamos mencionando y que hace que, bueno, que como tanque ligero de Tier 1 pues el Stuart esté a la altura mientras veis como ya empezaban todos nuestros enemigos empezaban a cabrearse con el show que estábamos montando bien zafados en este caso, bien cubiertos tras este gigantesco fuerte que queda a nuestra derecha todos los aviones venían a por nosotros vemos ahí un gigantesco caza pasar por encima nuestro y aún así nadie se hacía con nuestro duro blindaje la verdad es que como he dicho este M2 contra tanques de su categoría tiene un blindaje bastante interesante y de mientras destruíamos a otro Stuart que se atrevía a ponerse frente a nosotros ocho tanques en total con los que nos hacíamos en esta partida que, bueno, que efectivamente no podía dudar en guardar para mostraros así que aquí dejamos a este gigantesco cornudo así le voy a llamar al M2 como probablemente, pues, el tanque más interesante en mi opinión o más fuerte, por qué no decirlo de este primer tier o primer rango de los americanos vamos, como os he dicho, a por ese Sherman que ya está en el tier 2 un Sherman, en este caso un modelo que trae muchísimas versiones de desarrollo en diferentes tiers para hacer frente a los que fueran todos sus enemigos ya fueran alemanes o fueran lo que fueran mientras veis como finalmente también otro Stuart más procuraba hacernos frente esta vez sí, haciéndonos más daño que nunca también una ametralladora nos atacaba por el costado tenemos a otro tier 1 ruso dándonos por la izquierda como veis esto ya es un show de golpetazos en nuestro blindaje y nosotros no nos podemos prácticamente mover nos arreglamos intentamos zafarnos vemos la fiesta que hay ahí esperando a que nos acerquemos y a pesar de que nos conseguimos esconder en el último momento ese último balazo del Stuart situado justo justo detrás nuestro ese Stuart que estáis viendo ahora se consigue hacer con nosotros así que tras esto ya efectivamente reaparecemos en este gigantesco fuerte como estáis viendo un fuerte que la verdad es que como mapa me parece bastante espectacular no es que me guste mucho pero tiene una ambientación muy muy diferente nosotros que salíamos ahora ya sí con este pequeñito Stuart a hacer de las nuestras pues sencillamente ya a divertirnos después de la de la pedazo de marca que nos habíamos que habíamos realizado en esta partida así que quizá no os traiga el fin de esta porque como veis nos habíamos hecho ya con una ligera ventaja y vamos a perder y a pesar de ello no dábamos todo por perdido intentábamos remontar con ese par de bases y yo ya me entretenía correteando con este Stuart cuya probablemente parte más graciosa sea esa ametralladora en la parte de arriba y como vemos nos comemos una roca de una manera que bueno esa roca ni la había visto saltamos en el aire ni siquiera nos hacemos daño algo bastante gracioso la verdad y esa ametralladora en la parte superior que la verdad es que para mi sorpresa podemos controlar es decir esa ametralladora apunta ya donde nosotros apuntamos y si pulsamos la barra espaciadora como gran novedad de estas últimas actualizaciones podremos dispararla como vais a ver ahora mismo ahí lo tenéis es muy pero que muy gracioso y bueno puede ser útil si disparamos a algún avión que se nos esté acercando a pesar de que por ahora poca mayor utilidad le vayamos a dar así que con esto chicos lo vamos a ir dejando un Stuart que como veis es pequeñín es gracioso es mucho más ágil y está a la altura como he dicho de este Tier 1 así que esperáis disfrutado si queréis algo más de Ground Force y si tenéis cualquier duda todavía hay muchísimas novedades que tendremos que ir mencionando espero traeros más batallas pronto y sea lo que sea aquí os dejo con este estreno de la nación estadounidense con el Stuart y el M2 un M3 que espero no traeros en pues en todo el tiempo que me veáis en el canal porque como he dicho aborrezco a ese tanque y poco más que mencionar mientras estáis viendo la zona central de este gigantesco fuerte medieval que más nos recuerda a las cruzadas como he dicho que a la segunda guerra mundial así que con el cornudo y las cruzadas lo dejamos espero lo hayáis disfrutado chicos como he dicho si tenéis cualquier duda si queréis cualquier cosilla tenéis la sección de comentarios para pedir o preguntar lo que sea y mientras nos acribillan este gigantesco Stuart nosotros nos intentamos zafar de no mejor manera que pulsando el 7 y cogiendo un avión así que con el avión os dejo espero hayáis disfrutado ahora veis este gigantesco pentágono desde la parte de arriba y ya sabéis que si os ha gustado los likes se ha ido un montonazo no tenéis más que suscribiros para estar al tanto de todo y nos vemos en la próxima y ya sabéis que no tenéis más que suscribiros hasta la próxima no tenéis más que suscribiros